hola hola bienvenidos a la última parte de nuestro tutorial en esta parte 3 vamos a concluir nuestro proyecto que espero y haya sido de su agrado cualquier duda o comentario no olviden dejármelo en la cajita de información y con gusto estaré respondiendo demos inicio a la parte 3 de nuestro tutorial topollillo empezaremos a coser las partes de nuestro topollillo y vamos a iniciar por los bracitos vamos a localizar primero la zona donde fuimos uniendo cada vuelta que tejimos y esa parte la vamos a situar atrás ahora lo que voy a hacer es doblar un poco hacia abajo el bracito para que nos quede de esta manera coseremos nuestro bracito tomando de referencia la última vuelta en color azul la vamos a situar con la tercera vuelta en color azul quedando de esta manera y en la parte donde quedaron las vueltas blancas vamos a coser a lateral lo vamos a situar justo a la mitad del cuerpo de nuestro topollillo entonces vamos a coser he terminado de coser los bracitos de nuestro topollillo y ahora vamos a coser la nariz vamos a rellenar muy bien por dentro y la vamos a ubicar en su parte inferior entre la vuelta 7 y 8 y su parte superior la vamos a ubicar entre las vueltas 19 y 20 vamos a fijarnos que la nariz esté bien centrada para posteriormente poder coser he terminado de coser la nariz de nuestro topollillo también ya he cosido una orejita ahora les voy a mostrar qué es lo que vamos a hacer al momento de colocar las orejas primero vamos a ubicar dos puntos en la parte inferior de la cabeza de nuestro topollillo entre las vueltas 19 y 20 y vamos a ubicar otro punto entre las vueltas 29 y 30 este va a ser nuestro margen de referencia por donde vamos a estar cosiendo la oreja desde el punto que marcamos en la parte inferior hasta la parte superior vamos a coser esta orejita ya que como son orejas grandes y pesadas necesitamos hacer una muy buena costura y sostener cierta parte de la oreja para que ésta no pierda su forma y tampoco nos quede floja ahora voy a colocar mi orejita del lado izquierdo lo que vamos a hacer es cerrar la última vuelta que tejimos sobre un lado nos va a quedar la vista del punto que cerramos entonces sobre este lado es que vamos a colocar la orejita ahora voy a tomar de referencia estos puntos y la vuelta que cerramos nos va a quedar entre las vueltas 23 a la 25 entonces vamos a contar esta sería la vuelta número 20 21 22 y 23 esta sería la 23 24 25 entre esta vuelta y esta vamos a tener 3 entonces en estas 3 tiene que quedar el punto que cerramos en nuestra oreja para poder centrarla y que nos quede a la misma altura que la derecha ahora del lado lo que vamos a hacer es tomar de referencia el brazo de nuestro topo y yo y sobre esta línea vamos a colocar nuestra orejita ahora voy a fijar con alfileres y listo solamente hay que coser he terminado de tejer nuestra segunda orejita y nos queda de esta manera como se podrán dar cuenta están a la misma altura y tienen la misma caída miren qué hermoso va quedando nuestro topo y yo empezaremos a hacer la ropita para posteriormente finalizar con los detalles iniciaremos con nuestro overall y para esto vamos a cambiar de aguja estaremos usando una aguja de 3.5 milímetros también vamos a utilizar nuestro color mostaza vamos a realizar un punto corredizo y subiremos 64 cadenas ya tengo mis 64 cadenas ahora lo que haré es con un punto deslizado voy a unir en la primer cadena que levantamos esta es mi primer cadena entonces voy a introducir la aguja y vamos a realizar un punto deslizado y hemos cerrado nuestra tira de cadenas ahora esta va a contar como la vuelta número 1 y vamos a continuar con la vuelta número 2 para iniciar nuestra próxima vuelta voy a subir una cadena y en el mismo punto donde realice el punto deslizado vamos a iniciar con la vuelta número 2 voy a marcar y este sería el inicio de mi vuelta número 2 ahora vamos a tejer de la vuelta número 2 a la vuelta número 10 un punto bajo en cada punto obteniendo obteniendo al finalizar cada vuelta 64 puntos bajos no olviden cerrar siempre su vuelta con punto deslizado y subir una cadena para iniciar una nueva vuelta he finalizado la vuelta número 10 y para la vuelta número 11 vamos a realizar 6 puntos bajos y una disminución obteniendo al finalizar la vuelta 56 puntos bajos he finalizado la vuelta número 11 y para la vuelta número 12 vamos a realizar un punto bajo en cada punto obteniendo al finalizar la vuelta 56 puntos bajos he finalizado la vuelta número 12 y para la vuelta número 13 vamos a realizar 5 puntos bajos y una disminución obteniendo al finalizar la vuelta 48 puntos bajos he finalizado la vuelta número 13 y para la vuelta número 14 vamos a realizar un punto bajo en cada punto obteniendo al finalizar la vuelta 48 puntos bajos he finalizado mi vuelta número 14 y esta sería la última vuelta que vamos a realizar por lo tanto voy a hacer mi punto deslizado para cerrar y voy a sacar hilo cortaremos el estilito que nos queda pero vamos a ocultar ya he ocultado la hebrita restante que nos quedó al terminar la última vuelta de nuestra ropita y el tejido queda de esta manera en las zonas donde hicimos las disminuciones vamos a formar una especie de curvita esta curvita es la que va a quedar en la parte superior del cuerpo de nuestro topollillo y la parte más ancha donde finalizan las piernitas de nuestro topollillo vamos a continuar tejiendo voy a localizar la parte donde fuimos cerrando cada vuelta que sería esta zona y aquí mismo voy a doblar colocaré mi marcador en uno de los puntos y antes de colocar el marcador al otro extremo tenemos que asegurarnos de que tanto de este lado como del otro tengamos 31 cadenas para colocar nuestro segundo marcador ya he contado mis 31 cadenas de ambos lados y he colocado mi marcador ahora lo que haremos vamos a levantar 6 cadenas que va a iniciar de este punto que sería la parte delantera de nuestra ropita y en la parte donde cerramos cada vuelta sería la parte trasera entonces iniciaríamos aquí subiendo las 6 cadenas y las uniríamos con el otro extremo donde colocamos nuestro marcador ahora realizaremos la unión de estos dos puntos con las 6 cadenas voy a tomar hilo aquí es donde estaba mi marcador voy a introducir la aguja voy a sacar hilo y empezaré a subir 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas ya tengo las 6 cadenas ahora vamos a cerrar con punto deslizado sobre el otro extremo sería aquí voy a introducir mi aguja y vamos a jalar el hilo generando nuestro punto deslizado y ahí tenemos la unión de ambos lados marcados voy a tirar y voy a cortar hilo nos van a quedar en ambos extremos restantes de hilo esta parte que fue del final y la otra del inicio siempre vamos a jalar para ajustar bien estos hilitos los vamos a ir ocultando conforme vayamos tejiendo las piernitas ahora iniciaremos con las piernitas voy a tomar la parte posterior aquí hay 1, 2, 3, 4, 5 y 6 entonces vamos a iniciar en este punto voy a introducir mi aguja voy a tomar hilo y voy a subir una cadena ahí está mi cadena voy a apretar un poquito y aquí mismo donde subimos la cadena vamos a realizar nuestro primer punto bajo ahí tenemos nuestro primer punto bajo voy a marcar voy a jalar mis hilitos para que quede bien apretadito vamos a iniciar con nuestra primer vuelta en la cual vamos a realizar un punto bajo en cada punto obteniendo al finalizar la vuelta 37 puntos bajos llevamos una voy a ir escondiendo también nuestros hilitos y 32 y llegamos a la zona de las cadenitas como ya tejimos una cadena y habíamos subido 6 vamos a tejer 5 más entonces corroboramos que nos queden justamente las 5 1, 2, 3, 4 y 5 llevamos 32 puntos bajos y aquí iniciamos con el punto bajo número 33 34 35 36 y 37 para finalizar mi vuelta vamos a cerrar con punto deslizado y subiremos una cadena para iniciar una nueva vuelta miren cómo nos va quedando esta va a ser nuestra primer piernita la que iremos tejiendo para la vuelta número 2 vamos a realizar 7 puntos bajos y una disminución en una secuencia la cual se va a repetir 4 veces y nos va a sobrar un punto bajo vamos a realizar esta vuelta he realizado mi secuencia de 7 puntos bajos y una disminución por 4 veces me sobra un punto bajo este punto bajo lo vamos a saltar es decir que no lo vamos a tejer y nos vamos a ir directamente a cerrar nuestra vuelta así y subimos cadena para nuestra vuelta número 3 nos queda de esta manera al finalizar esta vuelta número 2 vamos a obtener 32 puntos bajos y de la vuelta 3 a la vuelta 12 estaremos tejiendo un punto bajo en cada punto obteniendo al finalizar cada vuelta 32 puntos bajos he finalizado la vuelta número 12 vamos a cerrar con nuestro punto deslizado voy a jalar hilo y cortar para posteriormente esconderlo tenemos nuestra primer piernita y nos queda de esta manera ahora vamos a hacer el mismo procedimiento del otro lado únicamente hay que tomar en cuenta de qué punto iniciamos nuestra vuelta para hacer lo mismo de este lado iniciar del mismo punto y realizar nuestro tejido ya he finalizado mi segunda piernita y tenemos una forma de shortcito ahora vamos a trabajar con la parte del pecho en la parte de enfrente vamos a centrar 16 puntos bajos yo tomaré de referencia este punto voy a marcarlos y les muestro cómo queda ya he marcado el inicio y el final de nuestros 16 puntos bajos donde vamos a realizar la parte del pecho de nuestro overón vamos a realizar desde el punto marcado hasta el siguiente puntos bajos entonces en total vamos a hacer 16 puntos bajos voy a tomar hilo vamos a sacar subiré una cadena y aquí mismo voy a hacer mi punto bajo llevo uno y 16 puntos bajos ahora voy a subir una cadena y giraré mi tejido iniciaremos esta segunda vuelta del pechito con un punto bajo seguido de un punto medio alto tres puntos altos tres puntos altos dos y tres puntos altos seguido de un medio punto alto un punto bajo dos puntos deslizados uno dos voy a repetir la secuencia de hace rato un punto bajo un medio punto alto un medio punto alto tres puntos altos uno dos tres un punto medio alto y un punto bajo vamos a sacar hilo y cortar para perderlo entre los puntos ya que realizamos el detalle del pechito vamos a marcar los puntos donde realizaremos las mangas de nuestro overol partiendo de la cadena que está después de donde se realizó el tejido del pecho vamos a contar ocho cadenas uno dos tres cuatro cinco seis siete y ocho en el siguiente punto voy a marcar y ahora vamos a contar el grosor de nuestra manga vamos a tomar seis cadenas uno donde marcamos dos tres cuatro cinco y seis voy a marcar ese punto vamos a hacer lo mismo de este lado ocho cadenas a la que sigue marco y contamos seis puntos bajos y marcados ya realicé las dos marcas de donde irán cada una de las tiras del overol vamos a iniciar a tejer voy a tomar hilo introduzco mi aguja donde estaba el señalador de puntos tomo hilo voy a subir dos cadenas una y dos y vamos a realizar seis puntos altos aquí mismo donde subí las cadenas inicio uno y seis puntos y seis puntos altos ahora vamos a subir dos cadenas una dos giramos nuestro tejido esta sería nuestra primer vuelta así que vamos a tejer ahora de la vuelta dos a la vuelta ocho seis puntos altos en cada vuelta ya he realizado mis ocho vueltas con seis puntos altos en cada una de ellas y vamos a realizar la vuelta número nueve y última aquí voy a subir solo una cadena para realizar un punto bajo seguido de un punto alto ahora realizaremos dos puntos dobles altos uno y dos realizaremos un punto alto y finalizamos con un punto bajo esto es para crear la forma de piquito voy a tirar el hilo cortaremos y vamos a ocultar ahora vamos a realizar el mismo procedimiento para la otra manguita ya he tejido la segunda manguita y miren que hermoso nos queda nuestro pequeño overol para realizar el detalle de las costuras vamos a utilizar nuestro hilo color naranja y nuestra aguja para coser vamos a iniciar en la parte posterior de nuestro overol y vamos a tomar de referencia entre las vueltas 13 y 14 voy a introducir mi aguja por atrás voy a sacar y voy a ir cosiendo vamos a tomar dos puntos bajos voy a introducir aquí el hilo y voy a sacar y voy a sacar ahora voy a pasar otra vez por debajo voy a saltar dos puntos bajos uno dos sacaría aquí mi aguja y jalo mi hilo vamos a regresar vamos a introducir aquí y voy a sacar igual un dos puntos bajos de separación y voy a jalar mi hilo para de esta manera ir cosiendo de dos en dos puntos bajos y así nos debe de ir quedando así que vamos a continuar cosiendo ya he dado la vuelta con mis puntaditas aún no voy a cortar hilo porque todavía nos faltan unas puntaditas más que van a ir en la parte media van a pasar por debajo y van a llegar hasta arriba del pecho vamos a tratar de que estas puntaditas queden lo más en medio posible van a ser puntadas muy muy flojitas solamente es para darle vista a esta ropita pues los detallitos de nuestro overol están listos y ahora sí vamos a vestir a nuestro topollillo nuestro topollillo ya está listo ya tenemos los detalles de nuestro overol vamos a sujetar las manguitas para poder coserlas entonces voy a localizar esta zona de mi manguita aquí voy a tomar de referencia esta esquina justamente voy a contar uno y dos puntos bajos y ahí voy a fijar lo mismo vamos a hacer en la otra manguita voy a localizar este punto de la manga y vamos a contar de aquí uno dos nos quedarían de esta manera nuestras manguitas vamos a acomodar un poquito y ahí está ahora lo que vamos a hacer vamos a coserlas en los puntos que fijamos para después poder colocar los botones ya he cosido las manguitas y también coloqué los botones nos quedaría de esta manera en la parte donde cosí los botones vamos a dejar una línea por debajo del botoncito para que se pueda notar la vista que tejimos al finalizar la manguita ahora vamos a continuar con los detalles de la carita vamos a empezar por los ojitos para realizar los ojos de nuestro topollillo vamos a necesitar dos colores de pellón azul y blanco vamos a iniciar con el color azul y aquí vamos a centrar nuestro ojito de seguridad en este cuadrado que ya tenemos cortado voy a introducirlo ahí está ahora lo que vamos a realizar es la forma de el ojito con nuestra tijera vamos a cortar alrededor de este ojito vamos a tomar como referencia el redondo de nuestro ojito de seguridad y vamos a ir cortando alrededor del mismo van a quedar algunas partes más gruesas que otras y ya esas partes las vamos a detallar con mucho cuidado para que nos quede lo mejor posible el detalle de nuestros ojitos yo ya terminé de cortar este voy a definir más la circunferencia de este ojito y una vez que lo tenga listo continuamos para trabajar con el color blanco he terminado de redondear los ojitos ahora vamos a trabajar con el color blanco voy a introducir la parte del ojito de seguridad en la tela quedando de esta manera vamos a realizar ahora un círculo en color blanco voy a cortar y les muestro ya he redondeado el pellón blanco y miren cómo quedan nuestros ojitos lo que vamos a hacer con nuestro pegamento es pegar primero el color azul a nuestro ojito de seguridad y luego el color blanco en el color azul para que queden fijas nuestras rueditas y no se nos muevan a la hora de que estén colocados en nuestro amigurumi ya he pegado mis ojitos y están listos para colocar en nuestro amigurumi ahora lo que vamos a hacer es marcar la zona de la carita de nuestro topollillo en donde irán colocados los ojitos vamos a localizar la vuelta 19 y 20 y justo por el borde de nuestra naricita voy a insertar mi alfiler que es donde va a ir nuestro primer ojito para marcar el segundo ojito vamos a contar 1 2 3 4 5 6 7 y 8 puntos de separación entre cada ojito y marcamos si se dan cuenta también queda a la misma altura que los costados de nuestra naricita lo que vamos a hacer es tomar nuestro ojito y vamos a colocar pegamento en toda la orillita de la base de nuestro ojito no vamos a colocar mucho pegamento solo lo suficiente ya que al momento de generar la presión en la carita de nuestro amigurumi el pegamento se va a esparcir entonces si colocamos mucho es probable que se salga por las orillas y no se vea tan limpio nuestro trabajo voy a colocar el primer ojito voy a retirar el punto que marcamos y por acá voy a introducir nuestro ojito de seguridad vamos a generar presión para que este vaya entrando y una vez que haya entrado voy a aplastar para que el pegamento se esparza por toda la zona del ojito y nos queda de esta manera miren vamos a colocar nuestro otro ojito igual voy a retirar el punto que ya marcamos este ojito ya tiene pegamento así que lo vamos a introducir y aplastamos vamos a asesorarnos de que entre muy bien nuestro ojito y vamos a aplastar por toda la orillita y ahí está nuestro topollillo ya tiene ojitos ahora lo que vamos a realizar va a ser la boquita para la boquita de nuestro amigurumi lo que vamos a hacer es tomar nuestro pellón en color rojo y primero vamos a cortar una tirita de un ancho de dos centímetros una vez que hemos cortado la tira de dos centímetros lo que vamos a hacer es medirla en la carita de nuestro topollillo quedaría en esta posición y de alto vamos a cortar aproximadamente tomando tres vueltas de nuestro topollillo yo voy a fijar con mi tijera y voy a cortar justo en esa parte y ahora lo que voy a hacer van a ser unos bordes he hecho mi primer borde voy a doblar a la mitad para guiarme del borde que ya he cortado y nos quede igual ahí está nos queda como una lengüita haremos los dientitos y vamos a tomar nuestro pellón blanco vamos a cortar de un grosor de centímetro y medio y también vamos a guiarnos de largo nos quedaría de esta manera y justo a la mitad voy a cortar solo una porción y miren solo corté un pedacito queda unido ya que esto va a simular los dientitos de nuestro topollillo a la hora de que peguemos se va a poder notar un poquito la abertura y va a simular la separación de los dientitos ahora lo que vamos a realizar es pegar nuestros dientitos a la lengüita y posteriormente fijarla en la parte donde irá la boquita de nuestro topollillo vamos a pegar para hacer las cejitas de nuestro topollillo vamos a necesitar nuestro hilo en color vino y cortaremos un pedazo para poder tejer nuestras cejitas ya tengo preparada mi aguja para coser y en un extremo del hilo hice un nudito que es el cual vamos a perder a la hora de introducir en la cabecita y quede trabado para que este no se salga ya marqué también los puntos de nuestras cejitas y vamos a tomar de referencia siempre los ojitos aquí vemos el inicio de donde queda nuestro ojito vamos a contar 1 2 3 4 y ahí está mi primer señalador por aquí voy a sacar mi aguja y después vamos a contar 1 2 3 hacia la derecha y un punto hacia abajo por acá vamos a introducir nuestra aguja ahora voy a contar hacia abajo 1 2 y hacia la derecha 1 2 que es donde está nuestro tercer marcador a la hora de que yo introduzca por este punto mi aguja debe de salir por el punto verde y volver a entrar por el punto azul de ahí vamos a sacarla hasta el punto morado nuevamente voy a tomar de referencia el ojito vamos a contar donde finaliza 1 2 3 4 y marcamos ahora vamos a contar hacia la izquierda 1 2 3 y hacia abajo 1 2 3 y 4 y marcamos entonces del punto azul vamos a introducir nuestra aguja va a salir por el punto morado y la vamos a introducir por el punto rosa para finalizar con nuestras cejitas voy a realizar el procedimiento primero así es como nos deben de quedar nuestras cejitas saqué mi hilito de este costado igual voy a realizar unos nuditos voy a volver a introducir para perder el hilo y que quede asegurado ya estamos por terminar nuestro proyecto y ahora vamos a colocar el cabellito de nuestro topollillo vamos a necesitar el color crudo y vamos a cortar tiritas de hilo de 9 centímetros de largo ahora vamos a colocar cada hebra de hilo las cuales van a simular el cabello de nuestro topollillo vamos a juntar ambas puntas y vamos a dividir en dos partes vamos a ir colocando cada hebra de hilo en las tres vueltas posteriores al punto donde cerramos la cabecita entonces aquí iniciaríamos uno dos y tres voy a colocar la primera para que después les muestre como queda voy a iniciar en la primer vuelta voy a introducir mi aguja y la voy a sacar para que ustedes lo puedan ver al otro lado del punto voy a enganchar la mitad justamente de mi hilo y la voy a sacar una vez que ya la sacamos vamos a tomar con el mismo gancho de la aguja el hilo que quedó fuera y lo vamos a pasar por el arquito que nos queda y jalamos vamos a jalar siempre hacia el frente ya que el cabellito de nuestro topollillo tiene que venir hacia este lado entonces vamos a hacer este procedimiento en cada uno de los puntitos que tengamos en las tres vueltas voy a continuar colocando hebritas de hilo y les muestro como nos queda ya he llenado las tres vueltas con hebritas de hilo y nos queda de esta manera ahora lo que haremos es deshilar cada hebrita de hilo para que el cabellito quede más fino y podamos acomodar de mejor manera para deshebrar cada hebrita yo voy a estar usando este cepillito he terminado de deshilar las hebritas de hilo y así nos queda el cabellito de nuestro topollillo lo que hice fue cortar las puntas que estuvieran sobresalientes para que nos quedaran del mismo tamaño ahora vamos a colocar los bigotes para esto vamos a utilizar hilo encerado y vamos a cortar tres tiras de 11 centímetros de largo aquí ya tengo preparado mi primer hilito con mi aguja para coser y vamos a localizar las vueltas entre las 6 y las 7 1 2 3 4 5 6 y 7 entonces entre estas dos vueltas vamos a colocar nuestro primer bigotito voy a tomar el punto medio y por ahí voy a insertar vamos a salir del mismo lado de vueltas en el que entramos 1 2 3 4 5 6 y 7 entre estas dos va a salir nuestro bigotito ahí está checamos que quede a la misma altura y voy a pasar mi hilo hasta el otro lado saco mi aguja y voy a dar forma al bigotito vamos a colocar los dos bigotitos faltantes y vamos a estarlos colocando sobre la misma vuelta que es entre las 6 y las 7 y de separación vamos a tomar un punto bajo y en el siguiente vamos a insertar nuestro próximo bigotito aquí tengo el segundo hilito y lo que voy a hacer es saltar un punto bajo voy a pasar la aguja atravesando el hilo que colocamos primero y voy a buscar que salga igual un punto después de donde está el bigote sería aquí el punto que saltamos y en el que sigue tiene que salir nuestra aguja jalamos y sacamos la agujita para darle forma a nuestro segundo bigote para nuestro tercer bigote vamos a insertar en la parte de arriba voy a saltar un punto bajo y en el siguiente inserto mi aguja y vamos a atravesar salto un punto bajo y en el que sigue saco mi aguja jalamos y listo damos forma ahora a este bigotito y nos quedarían de esta manera miren que hermoso nos quedó nuestro topollillo vamos a hacer nuestro último detalle lo que voy a utilizar va a ser un poquito de rubor en color rosa y una brochita ya tomé un poco voy a sacudir mi brochita y voy a colocar el rubor sobre este punto de la naricita para dar un efecto más tierno a la carita entonces voy a colocar a toquecitos y también voy a hacer circulitos miren que tierna se ve esa naricita el tamaño final de nuestro topollillo es de la cabeza hasta los piecitos de 25 centímetros y desde la punta de la oreja hasta los piecitos es de 28 centímetros bueno amigos hemos terminado nuestro proyecto espero y les haya gustado a mí me ha encantado el resultado miren que belleza de topollillo tenemos está hermoso espero y lo tejan ustedes también recuerden suscribirse al canal darle me gusta a todos mis videos si tienen algún comentario o pregunta escríbanme en la cajita de información y con gusto estaré respondiendo les mando muchos saludos cuídense mucho y nos encontramos en un próximo video adiós adiós Gracias.